De no ser por las armas, el pobre William Bonny habría podido ser doctor o senador. ¡O un novelista frustrado! Claro. Lo importante es evitar la locura y prohibir las armas. ¡Horra por un espref el desarmado! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! ¡Hip, hip, hurra! Las armas de Springfield se han convertido en armas para escalar y deslizarse. ¡Los bordes me hacen cosquillas! Me enorgullece declarar que nuestra ciudad ha quedado indefensa. Si el pobre de William Bonny estuviera aquí para ver su sueño hecho realidad. ¡Oh! ¡Pero aquí estoy! ¿Huelen Bonny? Mejor conocido como Billy the Kid. Creo que las únicas armas que quedan son mis heladas y muertas manos. Ahora quisiera presentarles a la pandilla del agujero en la tierra. Frank y Jesse James. Son Dan's Kid. ¿Y qué pasó con Bush Cassidy? ¿Qué pasó con Bush Cassidy? No estamos unidos por la cadera, ¿sabes? Y el alemán más malvado de todos los tiempos. ¡El Kaiser Wilhelm! ¡Ese no es vaquero! ¡Claro que lo soy! ¡Wip, hip, hip, hip! Bien, ¿qué se quiere? Ahora robemos el banco, demos el dinero a los pobres, robemos a los pobres y gastemos los robados. ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Factú! ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Oh, Calabíanola! ¡Ese es el piano! ¡Yo dije la pianola! Tú, toca el chelolo Tú, canta algo sobre el robo de ganado Y tú, canta algo sobre... Asaltos bancarios La vaca está en el campo, te acercas tú Tiras de su cola y dice mu Roba el banco, saca el dinero Ya no me hagan daño ¡Donda, March! Déjame que sea solista Podría ser mi oportunidad Lo dudo mucho, Homero Estos son fantasmas del pasado Oye, así son los jueces del Grammy Perdón por interrumpir Pero he perfeccionado un dispositivo que nos salvará a todos Una máquina del tiempo Podemos volver al pasado y recuperar nuestras armas ¡Dámelo! Ay, por todos los cielos Espero que no haga algo que arruine la continuidad de espacio-tiempo Es todo lo que... Ay, cielos El pobre William Bonny pudo haber sido doctor o senador Varios días antes ¡Escuchen, habitantes del pasado! Se está refiriendo a nosotros Vine a darles un aterrador mensaje de esperanza ¡Tomen sus armas y síganme! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Cómo explicárselo a una niña? ¿Papá del futuro necesita volver a matar a estos cadáveres para que no vuelvan como zombies y... ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Están dejando como colatera! ¡Otra tragedia impedida por la violencia! Creo que las armas sí son la respuesta ¡Atención, habitantes de Springfield! ¡Vengo de otro futuro distante! ¡Donde la violencia con las armas ha destruido a la Tierra misma! ¿Qué es esto? ¿La noche del aficionado? ¡Ah! ¡Quiero unas rameras cavernícolas! ¡Atención, habitantes de Springfield!